Hola a todos mis chiquitulis, bienvenidos a una nueva clase de biomecánica. En este caso vamos a dar en primer lugar raquicervical superior y vamos a dividirlo del raquicervical inferior porque tenemos unas cosillas más difíciles que mostrar primero en raquicervical superior. No se asusten, espero que les guste la clase y disfruten la biomecánica de la manera más saludable posible. Yo sé que es una materia difícil, pero la idea de acá es facilitarles un poquito más la vida. Bien, como siempre vamos a arrancar hablando del rango óptimo de movimiento. En este caso vamos a ver que el raquicervical superior, que está compuesto por la articulación atlanto-occipital, atlanto-axial, que son en total tres huesos los que van a componer este segmento. Y hay movimientos que van a ser con mayor rango en el raquicervical superior, porque es el más móvil, que el raquicervical inferior. Bueno, en la flexión tenemos entre un 20 y un 30 de grados. Más que nada la articulación atlanto-occipital, que es entre el occipital y el atlas, van a generar unos 15 grados de flexión del total. La extensión va a ser también de 15 grados, la inclinación de unos 3 grados y la rotación más que nada va a ser en la articulación atlanto-odontoidea, entre el atlas y el axis. El occipital también va a estar participando y este grado de movilidad va a ser mucho mayor que el raquicervical inferior. Como podemos ver, incluso podemos llegar a los 90 grados de rotación. Bien, como perfil óseo vamos a encontrar en el raquicervical superior, como les dije recién, el atlas. Esto es un repaso de anatomía, acuérdense, atlas o también llamado vértebra cervical 1 o C1. Se llama atlas porque justamente es quien sostiene al occipital, si vamos a la mitología antigua, atlas sostenía al mundo en sus hombros. Bien, entonces, el atlas es la parte de la charnela del pasaje entre columna cervical y el cráneo. Bien, posee forma de anillo, como pueden ver aquí. Vamos a ver que esta es una vista superior, va a tener una carilla superior, que se denominan cavidades glenoideas de el atlas. Acá fíjense que la flecha, esta imagen está sacada de internet, está mal, así que es también para que se fijen que en internet no todo es verdad. El agujero transverso sería este que está acá, así que ojo ahí, la puse de gusto a la imagen para ver si alguien se daba cuenta. Bien, agujero transverso acá en la apófisis transversa. Bien, esta es la cara superior. En cuanto a la cara inferior vamos a tener carillas articulares planas para articularse con el cuerpo del axis. Y este anillo tiene en la parte anterior, o en el arco anterior, una cara interna que va a ser quien va a estar en contacto con la apófisis odontoides del axis. O sea, la apófisis odontoides estaría, yo les hago una línea punteada, en contacto de esta forma con la carilla articular del arco anterior del atlas. Y en la porción posterior vamos a ver que va a haber inserciones ligamentosas. Y en el centro obviamente está el agujero vertebral por donde pasa la médula espinal con las meninges y todo el segmento del sistema nervioso central. Muy bien. Después tenemos al axis, o también llamado C2, vértebra cervical 2, que en su cuerpo, en vez de presentar un cuerpo vertebral como una vértebra tipo, lo que podemos encontrar acá directamente es una apófisis con forma de diente, por eso se llama odontoides. Y además esta apófisis odontoides va a tener una carilla articular, la cual va a ser en la parte anterior, que acá no la estamos viendo, la vamos a ver en simulación 3D, que se va a articular con el anillo del atlas, y una parte posterior que va a tener una carilla articular para lo que sería el ligamento transverso, que ahora en un ratito lo vamos a ver. Como toda vértebra va a tener apófisis transversa y acuérdense que las cervicales tienen una particularidad, que la vimos recién, que sería el agujero transverso de las apófisis transversas cervicales por donde pasa la arteria vertebral y el nervio de François-Franc. Muchas veces se suele preguntar eso en los exámenes. Bien, vamos al simulador 3D, así ustedes pueden observar. Acá tenemos al axis con su apófisis odontoides, sus carillas articulares para la articulación atloido-axial o atlanto-axial, por ahí tiene varios nombres, estas serían las carillas articulares, y por arriba estaría obviamente el atlas. Bien, si lo vemos al axis por debajo, vamos a observar que tienen su vista inferior unas carillas articulares directamente para articularse con la vértebra C3 que está por debajo. Bien, y si vemos en conjunto el atlas y el axis, vamos a ver, miren cómo está el atlas y el axis, y luego vamos a ver los ligamentos que van a formar parte de estas articulaciones. Bien, y después tenemos al occipital. Como les dije recién, el occipital en realidad lo que hace acá es cumplir una función de charnela, o sea, el occipital va a acompañar a los movimientos del raquicervical superior. Si bien no es una vértebra cervical, acompaña. Bien, ¿qué parte del occipital? Vamos a ver, nos interesa más que nada su parte posterior inferior. Si repasamos, bueno, acá tenemos la línea occipital superior, la línea occipital inferior, la protuberancia occipital externa, ¿sí? Y vamos a ver acá lo más prominente que es el agujero magno, por donde pasa el tronco cerebral, todo lo que es vulvo, protuberancia. Y vamos a ver que aquí a los costados hay dos eminencias que se denominan cóndilos occipitales. Los cóndilos occipitales se van a articular con las cavidades glenoideas del atlas, ¿sí? Es lo que más nos va a interesar en este momento si hablamos de el occipital. Vamos a ocultar el resto y acá nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Acá mostramos los cóndilos, hay dos, uno derecho y uno izquierdo, ¿sí? Que se van a articular con la cavidad glenoidea del atlas, una derecha y una izquierda. Por ende, si ya hablamos de dos cóndilos y dos cavidades glenoideas, ya podemos inferir que el género de esta articulación es bicondilia, ¿sí? Porque tiene dos. Bien, y hablando de Roma, acá tenemos, ¿sí? Una vista anterior, este es el occipital, ¿sí? Acá estarían los cóndilos, pasa que están tapados por las cápsulas articulares y por debajo estarían las cavidades glenoideas del atlas. Bien, entonces, como superficie articular de esta articulación occipito-atroidea, ¿sí? O atroido occipital, como quieran llamarlo, o atlanto occipital, ¿sí? Tienen muchos nombres. Vamos a encontrar, entonces, de parte del atlas, lo que vimos recién, cavidad glenoidea, ¿sí? Y de parte del occipital vamos a encontrar los cóndilos, ¿sí? Como medios de unión vamos a tener acá, vamos a ver el borrador, así podemos ver mejor. Vamos a ver como medios de unión que tenemos acá, las capsulitas, ¿sí? Cápsulas articulares, ¿sí? Una derecha, una izquierda, son estas. Aquí. Y vamos a cambiar el color para mostrar más o menos los ligamentos, cómo van dispuestos. Vamos a ponerlos en celeste. Tenemos un ligamento occipito-atroideo anterior y un ligamento occipito-atroideo posterior que se ve por aquí detrás, ¿sí? Vamos a hacer una línea punteada. Por detrás tendríamos el otro ligamento occipito-atroideo. Si la vemos en simulación 3D, acá vamos a encontrar occipital, el atlas, acá me olvidé de poner una de las cápsulas, ¿sí? Acá va la otra cápsula, es bilateral. Después tenemos acá el ligamento occipito-atroideo anterior y por detrás vamos a tener el ligamento occipito-atroideo posterior. Este ligamento generalmente tiene una extensión inferior que se dirige hacia el axis. O sea, si bien el occipital y el axis no tienen medios de unión, perdón, medios de coaptación en común, o sea, no se unen porque claramente por el centro, en la parte media está el atlas, ¿sí? Pero tiene una extensión ligamentosa, ¿sí? Que muchas veces en los libros lo van a encontrar como el ligamento occipito-axoideo, ¿sí? Así que no es raro que lo encuentren, ¿sí? Es como una extensión de este ligamento que se va hacia abajo y contacta directamente con el axis. Bien, después tenemos la articulación atloido-odontoidea que es el atlas con la apófisis odontoides que está por aquí detrás del axis, ¿sí? Tiene un género trocoide porque es una articulación que tiene una forma, o sea, un movimiento en anillo, ¿sí? Ahora la vamos a ver bien cuando veamos artrocinemática. Como superficies articulares entonces tenemos el apófisis odontoides, ¿sí? Y el anillo osteofibroso del atlas. ¿Por qué hablamos de un anillo osteofibroso? Osteo porque, vamos a borrar todo, osteo porque acá tenemos la parte ósea del atlas. ¿Y por qué fibroso? Porque por detrás el atlas va a darle al odontoides, ¿sí? Un ligamento que se llama ligamento transverso y acá es muy importante porque este ligamento transverso va a evitar que el axis, ¿sí? El diente del axis se mueva de lugar o genera alguna fractura. Así que, anotadísimo chicos, por favor, ¿sí? Todo lo que es ligamento transverso y cruciforme, que lo vamos a ver en un ratito, tenganlo muy presente, ¿sí? Porque acá, si solamente yo tengo el atlas, ¿sí? Y la apófisis odontoide es suelta, hablando vulgarmente, ¿sí? Esto, cuando se mueve, puede generar una luxación, ¿sí? O alguna directamente fractura. Entonces, para evitar esto, la articulación atloido o odontoidea tiene por detrás un refuerzo fibroso que se denomina ligamento transverso. Es un ligamento que va de atlas a atlas, ¿sí? Se pone, se inserta en la parte posterior, ¿sí? De lo que sería la cara interna del anillo, de la parte del anillo anterior del atlas, ¿sí? Entonces, tenemos una parte ósea y una parte ligamentosa generando un anillo entre medio de la apófisis odontoidea. Así es, apófisis odontoidea, repito, no tiene problemas de luxación y no tiene problemas tampoco de fractura, ¿sí? Bien. Perfecto. Acá después tenemos la articulación atlantoaxial, que en realidad es la que engloba la articulación que vimos recién, ¿sí? Si bien la vimos por separado, ¿sí? El atlas tiene dos articulaciones con el axis, la que vimos recién, que es la atloidoodontoidea y después tiene una articulación que se denomina atlantoaxial lateral, ¿sí? Que estas articulaciones atlantoaxial lateral son las que corresponden a las carillas, ¿sí? Superiores y laterales de ambos huesos, ¿sí? O sea que entre el atlas y el axis tenemos dos articulaciones, ¿sí? La atloidoodontoidea y la que sería la atlantoaxial, que son estas dos laterales que están a los costados, ¿sí? O sea, entre la parte inferior del cuerpo, cuerpo del atlas, porque puede ser que el atlas no tiene cuerpo, ¿sí? Y la parte superior, ¿sí? De el cuerpo, también porque no es del todo un cuerpo vertebral, de la porción superior del axis, ¿sí? Bien. Y la atlantoaxial lateral, que son las que vimos recién, de las porciones laterales del atlas y el axis, son de género artrodia porque son carillas planas, ¿sí? Artrodia también porque se mueve, no es una anfiartrosis como ustedes están acostumbrados a ver entre los cuerpos vertebrales, ¿sí? Estas articulaciones son artrodias, ¿sí? Móviles, significa entonces, como hablamos al principio, que el raquis cervical superior es una porción muy móvil del raquis en conjunto, ¿sí? Bien, el axis forma parte con apófisis articulares superiores, como vimos recién, el atlas tiene carillas inferiores, ¿sí? En sus masas laterales y como medios de unión tenemos en común con todas las articulaciones del raquis cervical superior. ¿Qué significa? Que va a haber ligamentos comunes, ¿sí? Ahora los vamos a ver, el cruciforme, los alares, etcétera, que van a formar parte de los medios de unión de esta articulación. ¿Sí? Atlanto, entonces, articulación atlanto-axial, ¿sí? Entre el atlas y el axis, y también va a formar parte la occipito-atloidea de todos estos medios de unión. ¿Cómo yo los divido en plano acá? Porque me baso en Kapanji, ¿sí? Kapanji dice que los ligamentos del raquis cervical superior, así que tanto atlanto-axial, esto no le den mucha bolilla, porque en realidad es situación articular y ligamentos de lo que sería el raquis cervical superior dividido en planos. O sea que tenemos un primer plano, que es el plano profundo, en el cual vamos a encontrar el ligamento del vértice del axis, que es este muchacho que está acá, en verde. Después tenemos los ligamentos alares, que van desde la porción lateral del diente del axis, hacia lo que sería el occipital, estos son los ligamentos alares, ¿sí? Y después tenemos el ligamento cruciforme, que sería el ligamento que vamos a ver ahora, cuando veamos la simulación 3D. Vamos a irnos un poquito para acá. Bien. Acá yo les guardé unas imágenes, vamos a empezar a sacarlo posterior, porque no lo necesitamos aún. ¿Sí? Listo. Tenemos entonces lo que vimos recién, que era el ligamento apical del apófisis odontoide, fíjense hacia dónde se dirige, hacia la apófisis vacilar del occipital, ¿sí? Y después tenemos el fascículo longitudinal del ligamento cruciforme. O sea, no es lo mismo el ligamento apical o del ápex, ¿sí? Que el fascículo longitudinal o vertical del ligamento cruciforme, ¿sí? Si ustedes pueden observar ahí, fíjense que son dos ligamentos totalmente diferentes. Este fascículo longitudinal del ligamento cruciforme del atlas y axis, ¿sí? Vamos a sacar el axis un segundo, el atlas, perdón, un segundo chicos, así pueden observar bien. Bien, estaríamos hablando de que el ligamento transverso del atlas estaría acá, obviamente, va sujeto al atlas, ¿sí? Y la porción vertical del ligamento cruciforme es esta. Entonces, si unimos los dos ligamentos, ¿vieron cómo refuerza al axis, sí? Estamos hablando de un ligamento cruciforme porque justamente forman una cruz. Si agregamos, vamos de nuevo a la imagen que vimos recién, si agregamos a este ligamento el atlas, vamos a sacar todo acá. Si agregamos a este ligamento el atlas, ¿sí? Sacamos un poquito acá, ahí está, el occipital, vamos a ver que acá estaría entonces dispuesto el ligamento cruciforme, ¿sí? En forma de cruz, ahí lo estamos viendo, ¿sí? Vamos a ver, hasta acá. Ahí estaría bien el anillo osteofibroso que estábamos hablando hoy, más un refuerzo vertical que sería el ligamento vertical o longitudinal del cruciforme, ¿sí? Ligamento cruciforme, ahí tiene que haber quedado claro, ¿sí? Vamos a nombrarlo bastante seguido. Bien, plano medio, ¿sí? Otra vez del raquiz cervical superior, plano medio de estos ligamentos comunes que tiene el raquiz cervical superior, estaríamos hablando del cruciforme transverso, este, acuérdense que va hasta acá arriba, acá está la parte posterior del atlas, obviamente va hacia la parte anterior, no la posterior, pero bueno, como tenemos la imagen interpuesta, ¿sí? Acá está en color amarillito, pero lo voy a poner acá en color verde. Y la cápsula de la articulación atlantooccipital, o sea, estas que están acá al costadito, forman parte del plano medio de los ligamentos del raquiz cervical superior. Después tenemos un plano superficial que tenemos, el ligamento occipito axial medio, ¿sí? Que este ligamento en realidad es lo que yo les comentaba hoy, ¿sí? De que el occipital larga ciertas ramificaciones de sus ligamentos hacia el axis. Si bien no están articulados largas ramificaciones, ¿sí? Hacia lo que sería el axis. ¿Sí? Y después tenemos los ligamentos alares y el ligamento longitudinal posterior, ¿sí? Que el ligamento longitudinal posterior, ¿sí? Estaría, si yo lo dibujo acá, vamos a dibujarlo en color violeta, estaría aquí. En la parte interna de los arcos posteriores de estos huesos. ¿Sí? Acá estaría el ligamento longitudinal posterior, ¿sí? Y un poco más por delante estaría el ligamento occipito axial medio con los ligamentos alares, ¿sí? Que en este caso de la simulación 3D, el ligamento alar, ¿sí? O también llamado membrana tectoria, lo pueden encontrar acá. Son ligamentos en realidad laterales, ¿sí? Entre lo que sería el axis y el atlas. Pero, ojo con esta simulación 3D, porque son ligamentos de refuerzo, en este caso, atloido-axoideos. Si nosotros hablamos del ligamento puramente alar, yo lo que haría es dibujarlo de nuevo, ¿sí? Y lo pondría de esta manera. Acá está, saco el atlas para que se pueda ver mejor. Y lo coloco desde la parte lateral del axis hacia la zona occipital lateral y acá lo mismo. Este ligamento alar va a tener una función en enfil de rotación. Porque si yo roto de un lado, voy a tensar uno de los alares, el alar se va a enrollar en el diente, ¿sí? Y va a generar una atracción de un lado. Y después, si yo roto hacia el otro lado de la cabeza, también va a generar la tensión en otro alar. Ya lo vamos a ver bien en artrocinemática. Pero, ¿por qué insisto en los ligamentos alares? Porque ustedes lo tienen que saber en el momento cuando hablen de rotaciones y qué elementos frenan a la rotación. Bien, después tenemos los ligamentos anteriores, que forma parte de este plano lo que sería la membrana atlanto-occipital anterior, ¿sí? Entre el atlas y el occipital, ¿sí? Estaría esta membrana. Por delante de la membrana tenemos el ligamento común vertebral anterior. En color amarillo. Y a los costados tenemos lo que sería la membrana atlanto-occipital lateral, ¿sí? Que son refuerzos entre la cápsula y el occipital, ¿sí? Aquí al costadito. Bien, después tenemos los ligamentos posteriores. Esto ya medio que los veníamos viendo en lo que es ráquis en conjunto. Así que si quieren hacer un repaso pueden ir a la clase de ráquis en conjunto, ¿sí? Y en ligamentos posteriores, acá en ráquis cervical superior, vamos a agregar el ligamento atlanto-occipital posterior. Entre el occipital y el atlas, ¿sí? Occipital y atlas. Vamos a agregar el ligamento atlanto-axial posterior, que acuérdense que es como la ramificación de este hacia el axis, ¿sí? El ligamento interespinoso. Y ojo que este en realidad se camufla con el nucal, porque se va a situar entre medio, acuérdense que las apófisis espinosas de las cervicales son bífidas, ¿sí? Tienen una bifurcación. Entonces, el ligamento nucal o interespinoso se va a ubicar en esta zona. El interespinoso, más que nada, un poco más hacia abajo, entre apófisis espinosas y apófisis espinosas, ¿sí? El ligamento nucal viene a ser como un supraespinoso, ¿sí? Un supra. Y el interespinoso, acuérdense que es entre la porción inferior de una apófisis espinosa y la porción superior de la vértebra que está por debajo, ¿sí? De la apófisis espinosa que está por debajo. El ligamento amarillo, recuerden, vamos a ponerlo en color amarillo, valga la redundancia, ¿sí? Se encuentra entre lo que serían las láminas vertebrales, ¿sí? Y después tenemos el ligamento longitudinal posterior, que este muchacho, vamos a tratar de dibujarlo en violeta, lo vamos a encontrar por dentro, en un plano más profundo, ¿sí? De estas vértebras, ¿sí? Acuérdense que se encuentra siempre en la cara interna, bien profundo, el ligamento común vertebral posterior, ¿sí? Así que estos serían los ligamentos posteriores, ¿sí? Comunes al raquicervical superior. Y los ligamentos laterales, ya vimos recién los alares, acuérdense que van desde el axis, o sea, el apófisis odontó desde el axis hacia el occipital, ¿sí? El ligamento occipital, occipito axial lateral, que también son ramificaciones de ligamentos que van desde el axis hacia el occipital, no son los alares porque van directamente desde el axis, yo acá les dibujo uno, ¿sí? Pero son ligamentos muy pequeñitos que por ahí muchos libros no los van a encontrar, porque son, ¿cómo decirles?, son ramificaciones de ligamentos principales, ¿sí? Entonces son como de refuerzo. Y después tenemos la cápsula de la articulación atlanto-occipital, también acá en la zona lateral, vamos a dibujarla en un color rojo que estaría acá, ¿sí? Así que estos ligamentos básicamente son los que van a formar los ligamentos laterales comunes al raquís cervical superior. Muy bien, en cuanto a planimetría y eje, vamos a ver que tenemos todos los movimientos, flexo-extensión, inclinación y rotación, ¿sí? Flexo-extensión, acordémonos de los planos y los ejes, se encuentra en un plano sagital con un eje transversal, ¿sí? O también llamado eje coronal, ¿sí? Después tenemos una inclinación que se va a dar en un plano frontal con un eje antero-posterior y después tenemos una rotación que acuérdense que las rotaciones siempre se realizan en planos horizontales con un eje vertical, ¿sí? En este caso, el raquís cervical inferior, vamos a insistir mucho en la pofisis odontoide. Por donde pasa el centro de rotación del raquís cervical superior, pasa por la pofisis odontoide, ¿sí? Entonces, vamos a repasar los movimientos, espero que me puedan ver bien en la cámara. Flexo-extensión, inclinación y rotación, ¿sí? Tenemos todos esos movimientos en el raquís cervical superior, ¿sí? Más que nada, acá la inclinación dice que se va a efectuar entre la articulación atlanto-occipital, ¿sí? Y el axis IC3. Bien. Raquís cervical superior, eje de flexo-extensión en articulación occipito-atloide, o sea, entre el occipital y el atlas. Entonces, el centro de movimiento de flexo-extensión va a pasar por el centro de las masas laterales, ¿sí? Es un eje de tipo frontal, ¿sí? O lateral-lateral, y el movimiento va a ser anterior y posterior, ¿sí? La flexión es anterior, la extensión es posterior. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Esperemos que sí. Bueno, así que el eje pasa por el centro de las masas laterales, ¿sí? Y la inclinación va a ir hacia un lateral o hacia otro lateral. Entonces, el eje va a ser anteroposterior o también llamado eje sagital, ¿sí? Va a pasar por el centro, ¿sí? Del arco anterior y posterior de lo que sería el atlas en este caso, ¿sí? Y va a inclinarse hacia un lado y hacia el otro. Ojo que también, acá pongo el atlas de ejemplo, pero también pasaría lo mismo con el axis, ¿sí? Pasaría bien por el centro del axis, ¿sí? Y el movimiento se realizaría hacia un lateral y hacia el otro. Recuerden que los planos de movimiento son perpendiculares, ¿sí? Este es mi plano de movimiento. Y mi eje lo atraviesa de manera perpendicular desde anterior a posterior. Bien, y después tenemos eje de rotación. En el caso de la occipito-atloidea pasa por el centro de la articulación, ¿sí? De manera vertical, es un eje vertical con un plano horizontal, ¿sí? Las rotaciones. Y después tenemos lo que es eje de flexo-extensión. Más que nada en lo que es la articulación atlanto-axoidea, ¿sí? Vamos a ver qué pasa este eje de flexo-extensión por el centro del apófisis odontoides, en el caso del axis, ¿sí? Y se dirige de izquierda hacia derecha. Pero el movimiento, ¿de dónde hacia dónde es? Es anterior, que es la flexión, y es posterior, si es extensión. O sea, que si este es mi plano de movimiento, mi eje va a ser perpendicular al plano de movimiento. Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? El movimiento de flexo-extensión. Vamos a poner un puntero porque no veo la flechita acá. Este es el centro de movimiento de lo que sería el axis, ¿sí? Y en el caso de la flexo-extensión, ¿sí? Fíjense cómo la flexión va hacia adelante, la extensión hacia atrás, ¿sí? Y el eje estaría ubicado de la siguiente manera. Línea punteada voy a hacer. Viene desde un lateral. Hasta este lateral, este sería el eje de movimiento, es lateral-lateral, ¿sí? Y mi plano de movimiento va a ser este que estamos viendo, ¿sí? Que sería una flexión hacia adelante y hacia atrás. Perdón, recién dije lateral-lateral, en realidad es coronal. Pasa que como estamos viendo desde costado el movimiento, ¿sí? Es el plano, en realidad es coronal, ¿sí? El eje. Coronal igual o lateral-lateral es lo mismo, pero por las dudas hay gente que se confunde, ¿sí? Así que es lateral-lateral, ¿sí? O coronal el eje que me va a estar dando la flexo-extensión. Y siempre pasa por el centro de la copia y el sodomtoide. Después tenemos la rotación, ¿sí? Que en el caso del axis va a pasar por el centro y de manera vertical de la apófisis odontoide. Y en este caso, raquicervical superior, la rotación se va a dar en un solo plano, porque es una rotación pura la del raquicervical superior. Va a ser transversal. Ahora, cuando vean la clase de raquicervical inferior, cuando la dé, vamos a ver que la rotación no es pura. Es impura. Porque tiene más de dos ejes. Y ahí se empieza a complicar la cosa, pero vamos a tratar de hacerlo de la manera lo más entendible posible. Con respecto a la osteocinemática, son todos balanceos, excepto la rotación que es un giro. Pero si yo les digo que combino una flexión con una inclinación, tenemos acá, flexo-extensión se realiza en qué plano? En un plano sagital. Y la inclinación en qué plano se realiza? En un plano frontal. Cuando yo combino dos planos con dos ejes diferentes, estamos hablando de qué tipo de balanceo. De un balanceo impuro. Tengan siempre en cuenta eso. En caso de que no les haya quedado claro esto, o no lo entiendan, pueden ir a la clase de introductorio de biomecánica. En lo que es osteocinemática, yo explico los balanceos puros y los balanceos impuros. Así que en el caso de mezclar dos movimientos con planos diferentes, estamos hablando de un balanceo impuro. Bien, en cuanto a la artrocinemática, vamos a separarla un poquito por articulación. Vamos a ver que la articulación atlanto-occipital, está formada, acuérdense, por el cóndilo y por el atlas. Los cóndilos occipitales retroceden, según Capanchi, deslizan y rotan, sobre las masas laterales del atlas. ¿Quién se mueve sobre quién? El occipital sobre el atlas, en la articulación atlanto-occipital. Eso tiene que quedar más que claro. El arco posterior del atlas y el axis se alejan, se separan las superficies articulares posteriores, mientras que el arco anterior del atlas se desliza hacia abajo en la cara anterior del axis. Vamos a verlo en simulación 3D, y antes de eso vamos a repasar los enfils. Tenemos un enfil de tipo intermedio, capsular ligamentoso, que sería la tensión de todo lo que hay en la zona posterior. Ligamento común vertebral posterior, membrana atlanto-occipital o ligamento atlanto-occipital posterior, todo lo que es la zona de capsular posterior, o sea la cápsula atlanto-occipital bilateral, acuérdense que hay dos, se tensa en la parte posterior, y como enfil blando los músculos de la nuca. ¿Por qué? Este generalmente es el enfil máximo, porque yo puedo empezar a flexionar, no sé si lo ven ahí, vamos a ponernos de costado, yo empiezo a flexionar ahí. Ahora, es el tope máximo cuando yo hago una flexión, más que nada pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque yo puedo agarrar la mano y generarme una flexión pasiva. Yo me voy ayudando con la mano, me ayudo, me ayudo, me ayudo, y va a llegar un punto, hagan este ejercicio con la mano, y no hagan fuerza con la cabeza, relajen la cabeza y bajen, van a ver que va a empezar a tirar el músculo. Entonces, el enfil va a variar según si es activo o pasivo el movimiento. Si es activo, va a ser un enfil de tipo intermedio, pero si es pasivo, va a ser un enfil de tipo blando. ¿Sí? Activo es cuando yo bajo. Si están muy contracturados del cuello y bajan solos sin ayuda, ¿sí? Hasta lo que más puedan, y les empieza a tirar los músculos, es porque ahí ustedes están elongando de manera activa y están con muchas tensiones musculares. Ahora, si no les duele ahí, es porque están haciendo un tipo de ejercicio activo, solamente con tensión intermedia, porque a ver, los ligamentos, a menos que estén dañados o la cápsula, no duelen cuando elongamos. ¿Qué duele cuando elongamos y está contracturado o está cortado? Los músculos. Entonces, en una elongación o movimiento pasivo, o sea, significa que el cuello no se mueve con ayuda, en realidad, por eso es pasivo. ¿Sí? Ustedes relajen y van a ver cómo, ¿sí? Empieza a funcionar el enfil de tipo blando. Y lo van a sentir, yo estoy segura que la mayoría de ustedes está con dolor y contractura en el cuello, están todos en épocas de examen. Me imagino si no estarían viendo este video. Así que, empiecen a practicar un poquito lo que es también escuchar su cuerpo y fijarse qué enfil tienen ustedes en su propio cuerpo, porque no todos tenemos los mismos enfil o los sentimos de la misma manera. Bien, chiquis, vamos a ver una flexión. Vamos a darle play a la flexión del cuello. Flexión, extensión, plano sagital, eje, transversal, coronal o laterolateral. Bien, acá vamos a marcar el occipital. Lamentablemente nos va a tapar el ECOM, el esternocleido occipito en mastoideo, pero yo quiero que vean acá cómo, ahí, no sé si alcanzaron a ver ahí, cómo el cóndilo del occipital rueda sobre el atlas hacia atrás y ahí hacia adelante. Ahora hacia atrás en flexión y hacia anterior en extensión. Hablando en criollo. ¿Qué es lo que estaría pasando acá? Vamos a poner solo los huesos. Ahí, ocultamos. Y este es... Uy, puse mal, chiquis, esperen un poquito. Ahí está. Acá tenemos entonces occipital y tenemos el atlas. Entonces, el occipital en una flexión lo que va a hacer es empujar la cabeza hacia adelante. Pero para que la cabeza se vaya hacia adelante con las vértebras, ¿sí? Lo que tiene que hacer el cóndilo es rodar y deslizar hacia atrás. ¿Sí? Rueda se desliza hacia atrás, entonces la cabeza se ve impulsada hacia adelante. Porque acuérdense que rodar es esto. Por ejemplo, tenemos un punto acá, medio, y cuando rodamos lo que hacemos es esto. ¿Sí? El punto medio cuando rueda hace esto. Y hacia abajo. Entonces, tenemos un punto medio acá, que si lo empezamos a llevar hacia posterior, ¿sí? Se adelanta, ¿sí? Se inclina hacia adelante la cabeza. En conjunto, empieza a inclinarse también todo el raquicervical superior hacia adelante en una flexión. ¿Sí? Entonces, acá tenemos otra vez el mismo ejemplo. Esta es la parte anterior. Este es el atlas. Esto es anterior. Esto es posterior. Acuérdense, las apófisis espinosas para tomarlo como referencia. Entonces, el cóndilo acá, de lo que sería el occipital, es este. ¿Sí? Se dirige hacia atrás, como ven la flecha negra, para que el resto de la cabeza se dirija hacia adelante. Si lo quieren ver en simulación 3D completo, lo que podemos hacer es... No lo van a ver bien desde cerca, lamentablemente no se puede, pero... Podemos hacer... Ahí. Acá tenemos el occipital. ¿Sí? Acá está... No se puede dibujar, pero acá estaría el cóndilo. Rueda hacia atrás y genera todo un desencadenamiento para que la cabeza y el raquic se inclinen hacia adelante. Ahí se deslizó hacia adelante. No sé si lo alcanzaron a ver en extensión. Y en flexión. Ahí, miren cómo directamente desde acá desaparece la unión casi por completo del occipital y el atlas porque se dirige hacia atrás. Y ahí vuelve. Se inclina hacia adelante. ¿Vieron? Ahí cómo giró hacia posterior en flexión y ahí vuelve a anterior. Rueda y se desliza hacia posterior. Y de nuevo va hacia anterior en extensión. ¿Sí? Bien. Flexión del atloido o dontoidea. Bueno, la atloido o dontoidea lo que hace es, o sea, deslizarse la parte inferior del atlas sobre el axis. ¿Sí? Se incurva hacia abajo en conjunto con el ligamento transverso. ¿Sí? El ligamento transverso lo que hace es seguir el movimiento y se dirige hacia abajo. ¿Sí? Para acompañar el movimiento. Y en este caso, en esta articulación, el enfil que vamos a tener es el ligamento occipito o dontoideo posterior. ¿Sí? Una zona posterior que, acuérdense, que era la que seguía el ligamento occipito atloideo posterior. Bueno, esa continuación es la que se va a tensar en este movimiento. Acá tampoco vamos a poder llegar a ver bien, pero el atlas, que estoy señalándolo acá, se desliza hacia posterior sobre el axis. ¿Sí? Se desliza hacia posterior para inclinarse hacia anterior. Se separan las superficies articulares, no las superficies articulares, sino los arcos. Los arcos cervicales se separan en la parte posterior, en una flexión. Ahí. Y en una extensión vuelven, fíjense cómo vuelven a mantener la longitud. Ahí se separan un poquito, en flexión, y después vuelven. Así que el atlas, en la parte posterior, aumenta la distancia entre la parte posterior del axis, pero en la parte anterior lo aumenta. Aumenta, es más estrecho. Fíjense ahí cómo se inclina sobre el axis que está por debajo. Bien. Después tenemos las articulaciones atlantoaxial, lo que acabamos de ver recién. Lo acabo ya de hacer un spoiler. Hay un bostezo hacia arriba, dice acá, entre el arco anterior del atlas y el arco anterior de la apofisis. Entonces, es decir, hay una pequeña separación, pero esto no es tan relevante como esta parte en la que yo explico que el atlas rueda y se desliza sobre la superficie del axis hacia atrás. Acuérdense, si yo flexiono, el resto de mis componentes tienen que rodar y deslizar hacia atrás para que yo pueda flexionar. Y en la extensión es lo contrario. En el caso del enfil, acá tenemos como ligamento atloidoaxoideo posterior, que va a ser el ligamento que genere el enfil. En la extensión vamos a ver los mismos movimientos que en flexión, nada más que de manera inversa. El cóndil occipital, en vez de irse hacia posterior, como vimos en flexión, se va a deslizar hacia adelante sobre las masas laterales del atlas. Y la porción petrosa del occipital va a contactarse, cuando hay extensiones máximas no es recomendable, o acercarse hacia el arco posterior del atlas. Escuchen esto. En un movimiento pasivo, con ayuda, generalmente el enfil es duro. Contacta la parte. O sea, si yo agarro a un paciente, pobre paciente, ¿no? Y en una camilla empiezo, le saco la cabeza del plano de apoyo y le empiezo a hacer una extensión, 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 va a llegar a un punto en que el occipital va a tocar con el arco posterior del atlas. Parece imposible, pero se puede realizar ese movimiento. El tema es que, chicos, todos los movimientos en extensión del raquis no se recomiendan mucho, porque son los movimientos que generan generalmente mecanismos de hernias, ¿sí? Porque aplastamos el disco, ¿sí? Generamos una migración forzada del núcleo pulposo y podemos generar protrusiones, ¿sí? Entonces se recomienda fuertemente tratar de no intentarlo en casa esta vez, les pido por favor. Así que, bueno, vamos a ver, a ver si se puede extensión en cuello, acá con el trapecio, acá. Bueno, esto es exageradísimo, pero real. Fíjense, ¿hacia dónde se dirigen los cóndilos del occipital? Cuando yo hago una inclinación. Miren esto. Acá se ve perfecto. Posición neutra. ¿Sí? Estamos viendo bien los cóndilos y la cavidad glenoidea. Bueno, ahora veamos cómo va migrando, ¿sí? Este cóndilo hacia adelante para que la cabeza se dirija hacia atrás. Lo contrario a lo que vimos en flexión. Miren. Es muy exagerado. Pero bueno, ahí va para atrás porque va en posición media. Pero fíjense cómo se adelantan y después vuelven hacia posterior. ¿Sí? Se ruedan y deslizan hacia adelante los cóndilos para generar, ¿sí? Una, un rodamiento en esta articulación y que el cráneo se dirija hacia posterior. Acuérdense, movimiento pasivo. Podemos generar un choque entre la parte posterior del occipital y más inferior con el arco posterior del atlas. Es nocivo. Tengan cuidado. Por eso, generalmente, hay especialidades después de la quinesiología que se dedican a columna vertebral. Quiroprácticos, osteópatas. Así que recomiendo fuertemente que si ustedes van a manipularse la columna por algún problema de salud, lo ideal sería ir con un licenciado especialista en quiropráxia y especialista en osteopatía. Y con esto hago un paréntesis y ojo, ojo, ojo con esa gente que no es kinesióloga y hace osteopatía. Eso es ilegal, ¿sí? Hay que ser licenciado en kinesiología para especializarse en osteopatía. Acá en Argentina no es legal el solo osteópata. No existe. Hay que ser licenciado en kinesiología. Así que de paso hablamos un poquito de intruismo profesional. Ojo con quienes se tocan la columna. Tengan muchísimo cuidado. Pidan las credenciales que estén matriculados y traten de, si van al consultorio, fijarse por ahí. No es de buchona que lo digo, simplemente para cuidarlos a ustedes. Porque la columna no es joda, chicos. Una mala maniobra los puede dejar incluso cuadriplégicos. Así que, columna vertebral, manipulaciones con profesionales, matriculados, recibidos y especializados. En lo posible, ¿sí? Bien, no es un reto, es simplemente cuidarlos a ustedes. Bien, y el enfil intermedio son todos los ligamentos, en realidad, del plano anterior que vimos en el principio. Todo lo que está por acá adelante, si yo extiendo, se tensa. ¿Sí? Y también va a haber un enfil, si ustedes están contracturados o tienen bruxismo, muerden constantemente los dientes cuando están durmiendo, van a sentir que si ustedes empiezan a extender con cuidado, no sean bruscos, van a sentir una tensión del eco de los escalenos. Y si cierran la boca, del cutáneo del cuello y de los supraioideos. ¿Sí? Así que también, acá si quieren agregarle, hay un enfil de tipo blando, ¿sí? Que sería el muscular. Músculos del plano anterior del cuello y lateral, con la boca cerrada, los van a sentir al enfil. Bien, acá, en extensión, va a pasar lo contrario, ¿sí? Se van a acercar, ¿sí? Este, se va a acercar el occipital, este es el occipital, a la apófisis espinosa. Que en realidad, a ver, esta imagen está buena, pero no está. Porque al verse muy de costado, acá simula tener una apófisis espinosa. Pero el atlas no tiene apófisis espinosa. Y esta imagen está sacada del capanchi, así que, ojo con todo lo que ven. A veces hay que analizar y darse cuenta de lo que estamos estudiando. Para mí, esto a mi criterio, está mal dibujado. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bien, cuestión, tenemos acá el arco posterior del atlas, casi en máximo contacto con la parte posterior del occipital, ¿sí? Y fíjense acá también el atlas con el axis, ¿sí? También, todo lo que está por posterior se acerca y todo lo que está anterior se separa. Básicamente sería ese, hablando en criollo, una extensión, ¿sí? Como vimos en raquis en conjunto. Bien, extensión atroido-dontoidea, ¿sí? El ligamento transverso también se incurva hacia arriba, si el ligamento transverso que vimos hoy se dirige hacia arriba, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la extensión. O sea, este sería... Vamos a verlo desde acá, a ver si se puede ver. No, vamos a ver mucho. Axis y atlas. El ligamento transverso se va a empezar a incurvar hacia arriba, ¿sí? Y hacia atrás, porque el atlas se va hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? Ese sería básicamente lo importante que podemos decir en la articulación ateroido-dontoidea. También el énfim son todos los ligamentos anteriores. Y la articulación atalantoaxial. Las masas laterales del atlas ruedan y se deslizan, ¿sí? Hacia adelante. Lo mismo que pasa con el occipital, ¿sí? Las masas laterales del atlas ruedan y se deslizan hacia adelante para generar un acercamiento posterior, ¿sí? Hay un bostezo, ¿sí? Hacia abajo, dice, entre la articulación atlanto-occipital y atlanto axial. O sea, un bostezo anterior, en realidad, más que hacia abajo. ¿Por qué? Porque todo lo que está por delante en extensión se separa y todo lo que está en posterior se empieza a unir, ¿sí? A unir, no, a acercar, básicamente. ¿Sí? Se acercan los puntos, más que nada, las apófisis espinosas o las partes posteriores, en este caso, del anillo del atlas. Muy bien, vamos a ver acá cómo hay un bostezo y una separación. Y el atlas, fíjense cómo, vamos a mostrar el atlas acá, cómo las masas laterales se van hacia adelante. Hacia adelante y hacia arriba en una extensión, ¿sí? Vamos de nuevo, se deslizan hacia adelante y hacia arriba. Ahí las podemos ver. Muy bien. Bueno, después tenemos la inclinación. Que acá lo importante que tenemos que tener en cuenta es qué pasa con los cóndilos en una inclinación. Si la inclinación es hacia la derecha, los cóndilos van a mirar y rotar y deslizar hacia la izquierda. Y si la rotación es hacia la izquierda, los cóndilos van a hacer la rotación o deslizamiento hacia la derecha. ¿Sí? La inclinación acá dice Capanji, en realidad, que se efectúa en la articulación atlanto-occipital y entre el axis y C3. Como que el atlas y el axis entre sí no se produce una inclinación tan marcada como en estas articulaciones. ¿Sí? El total participativo del raquicervical superior en inclinación es de 3 grados, porque en realidad la mayoría lo hace el raquicervical inferior en conjunto. ¿Sí? Y en el Enfield vamos a ver que se tensa la cápsula del lado contrario de donde se inclina. ¿Sí? Y el ligamento alar, que ya lo vimos hoy al principio, del lado contrario de la inclinación. O sea, que si yo inclino hacia la izquierda, se tensa la cápsula articular atlanto-occipital derecha con el ligamento alar derecho. ¿Sí? Y aquí vamos a ver una inclinación y antes de ver la inclinación, ahí está. Vamos a ver acá esta imagen. Tenemos el occipital, tenemos el atlas y tenemos el axis. Miren qué pasa. La inclinación es hacia acá. ¿No? Es una inclinación, suponga, hacia izquierda. Pero, esta es la derecha. Y fíjense cómo rueda y se desliza hacia la derecha. Fíjense acá, hay una separación, un bostezo en realidad por el movimiento. ¿Sí? Que se está inclinando hacia la derecha el occipital, los cóndilos occipitales. Los cóndilos ruedan y se deslizan hacia la derecha, pero la inclinación es izquierda. Vamos a ver en una simulación 3D qué es lo que está pasando con las inclinaciones y los cóndilos occipitales. Externocleido occipitomastoideo, por excelencia. Miren esto. Cóndilos, uno, y dos allá atrás del otro en el fondo. Está en color celeste. Miren esto. ¿Qué pasó? ¿Se deslizó para el lado donde se inclinaba? Se deslizó para el lado contrario. Miren, se inclina para el otro lado, pero se desliza hacia este que estamos viendo. ¿Sí? Ambos, ambos, se van a deslizar hacia el lado contrario, ¿sí? Cuando inclinamos. Si lo vemos desde posterior, miren esto. Se deslizaron hacia el otro lado. Y vuelve. Ruedan y deslizan hacia el lado contrario, sobre la cavidad glinoidea del atlas. ¿Sí? Y vuelven. ¿Se entendió? Espero que sí. Porque realmente esta imagen es digna, ¿sí? Para que ustedes observen qué pasa con estos cóndilos. A ver, me voy a ir un poquito. Ahí está. Y ahí vamos a verlo sin marcar y se van a dar cuenta ustedes también. ¿Sí? Miren acá este cóndilo. Se inclina y se desliza hacia el lado contrario de donde está inclinando la cabeza y el cuello. Bien. Rotación. Acá va a pasar algo parecido. ¿Sí? Pero, ojo. En una rotación izquierda, yo roto hacia la izquierda, el cóndilo derecho se desliza hacia adelante. Y el cóndilo izquierdo se desliza hacia atrás. O sea, del lado donde yo roto, de este lado, se va hacia atrás el cóndilo. ¿Sí? Para hacer este movimiento. O sea, estos son los cóndilos que hacen esto. Para el lado donde yo inclino, que es el izquierdo donde estoy moviendo la mano, el cóndilo va a hacer esto. Se va a trazar para permitir que yo rote. Y que atrase la cabeza. Y el que está al lado contrario va a adelantar la oreja. ¿Sí? Ustedes tomen como referencia sus orejas. ¿No? La oreja que está al lado de la rotación se va hacia atrás. La oreja que está al lado contrario de la rotación se va hacia adelante. Lo mismo pasa con los cóndilos. ¿Sí? Del occipital. El del lado de la rotación se va hacia atrás y el del lado contrario se va hacia adelante. Tomen como referencia sus orejas. ¿Sí? Es un truquito que les doy para que entiendan esta dinámica. ¿Sí? Esto harían los cóndilos. Y del lado derecho, por ejemplo, harían esto. Y ahí. ¿Sí? Así que tomen como referencia sus orejas consejito de la profe. Bien. Entonces. ¿Qué pasa? Simultáneamente después de este movimiento del occipital sobre el atlas. ¿Sí? El ligamento alar se enrolla alrededor de la postbisodontoides y se tensa. Recordemos que teníamos la postbisodontoides, el occipital, acá con los cóndilos, ¿no? Y teníamos los ligamentos alares. Uno acá. Creo que el cóndilo se me fue. Vamos a ponerlo acá. Y otro acá. Entonces. Cuando nosotros rotamos, estos ligamentos comienzan a enrollarse. ¿Sí? Y este enrollamiento de los ligamentos alares lo que va a hacer es desplazar hacia la izquierda el cóndilo derecho. O sea, yo roto hacia la izquierda. Y la tensión de este ligamento va a empezar a adelantar este cóndilo. Y la relajación de este otro, del derecho, del izquierdo, perdón, va a empezar a generar que el cóndilo izquierdo, este es el cóndilo izquierdo. Se atrase y la tensión del derecho va a hacer que la cabeza comience a inclinarse hacia la izquierda. Bien. No existe una rotación pura, sino que está asociada a una traslación o una inclinación de la articulación atlanto-occipital. Esto, tómenlo con pinza, porque es una porción que saqué del capanchi. ¿Sí? En realidad existe rotación pura en la siguiente articulación, que es la atlanto-dontoidea. Esta sí es la rotación pura. ¿Sí? Pero, en cambio, acá no, porque el atlanto-occipital va a depender también del axis, va a depender del atlas. Entonces, no es una rotación puramente de la articulación atlanto-occipital. Lo único que tienen que tener en cuenta acá es cuando los cóndilos se adelantan o se atrasan. ¿Sí? Nada más que eso. Acuérdense, del lado de la inclinación, de la rotación, perdón, el cóndilo se atrasa y del lado contrario el cóndilo se adelanta. Vamos a ver acá. Vamos a poner una rotación. Bien. Miren esto. Cóndilo del lado contrario, adelantado. Cóndilo del lado de la rotación está atrasado, porque en realidad el cóndilo tendría que estar acá adelante. Fíjense dónde está. Está mucho más atrás. Entonces, acá atrás se atrasa y acá está adelantado. Fíjense, incluso ahí, fíjense cómo está bien atrasado y el otro no. No, acá lamentablemente no puedo sacar el músculo, pero vamos a ponerlo acá de nuevo. Ahí están los dos en la misma posición. Fíjense que incluso no los puedo ver a los cóndilos acá por detrás, porque están los músculos. Pero, si yo empiezo a rotar... Ahí. Fíjense cómo se atrasó, se vino hacia el plano posterior, se desliza hacia el plano posterior. El cóndilo que está del lado de la rotación, y fíjense lo adelantado, está como incluso transversal, el cóndilo del lado contrario, que está bien adelantado acá. Acá nos podemos dar cuenta enseguida. Miren cómo está bien en contacto el cóndilo con la cavidad glenoidea, y acá la cavidad glenoidea está mucho más separada del cóndilo que está por aquí detrás. Eso significa que el cóndilo del lado de la rotación, que es de aquel lado contrario, se atrasó, y el lado contrario de la rotación se adelanta el cóndilo. Vamos a verlo de nuevo. Posición neutra. Y ahí se adelantó. El del lado contrario. Posición neutra. Y ahí se adelantó. Y el contrario se fue hacia posterior. Bueno, habíamos hablado un poquito también de los ligamentos alares. El ligamento alar. Lo que haría es enrollarse. Enrollarse acá. Y empezar a traccionar al cóndilo del lado contrario hacia adelante. Porque se enrolla tanto que trata de acercarse lo más posible, es como que yo esté tirando de una cuerda. Si yo tiro de una cuerda, lo que esté del lado contrario de la cuerda se va a empezar a acercar a mí. Entonces acá pasa lo mismo. El ligamento alar del lado contrario de la rotación, en este caso por ejemplo es una rotación derecha. Sería el ligamento alar izquierdo. Se enrollaría y trataría de traer hacia sí mismo y adelantar al cóndilo del lado contrario. Eso sería básicamente lo que estaría pasando. Fíjense el cóndilo donde está con respecto a la apófisis odontoides. Ahí se separaron, ¿vieron? Pero el ligamento alar de este lado enrolla y trae hacia sí al cóndilo del lado contrario. Es por eso también que el cóndilo se adelanta y se acerca cada vez más a la apófisis odontoides. Ahí lo estamos viendo clarito en el ejemplo. Acuérdense que el ligamento alar es del lado contrario a la rotación que se va a enrollar. Bien, y acá tenemos un ejemplo de cómo este cóndilo se adelanta, perdón, se atrasa. Esto está visto de una vista posterior. Esto es posterior. El cóndilo del lado de la rotación, que es esta la rotación, supónganse derecha. Es una rotación derecha. El cóndilo se atrasa del lado de la rotación. Y el cóndilo del lado contrario se va a adelantar. Así que este sería el jueguito, perdón, acá, acá arriba, señalé mal el cóndilo. Este jueguito sería lo mismo que vimos recién en el simulador 3D. Bien, y la articulación otro lado de odontoidea, acuérdense que es una rotación pura. El odontoides permanece fijo sobre el anillo osteocartilaginoso del atlas. O sea, que el que va a rotar va a ser el atlas, y en conjunto con el ligamento transverso van a impedir que el odontoide salga luxada, como hablamos hoy. Dice que acá en este sentido que el anillo osteocartilaginoso del atlas gira en sentido inverso a las agujas del reloj alrededor del apofilis odontoides. Las agujas del reloj, que se ponen a dibujar o lo piensan, siempre van de izquierda a derecha. Bueno, en este caso va a girar de manera contraria. Vamos a ver acá. Otra vez la rotación. Miren esto. Si bien la rotación es hacia la derecha, y el atlas va hacia la derecha, pero el axis parece que se queda estático. Ahí no sé si lo ven. Y en realidad el anillo osteocartilaginoso va a girar para este lado, no para el lado que rota. No sé si me explico. A ver, vamos a dejarlo ahí. Ahí. El atlas lo que está haciendo en realidad es, parece que está siguiendo el movimiento, pero en realidad sobre la odontoides lo que hace es girar hacia el lado contrario. O sea, hacia acá, en vez de hacia allá. Nosotros empezamos a girar así, desde acá hacia abajo, es contrario a las agujas del reloj, que serían, si no, desde acá hacia abajo. Entonces, lo que estaría pasando acá, yo sé, chicos, que es complicado, que es duro, raquí cervical, por eso lo estoy dando, pero estoy tratando de explicarlo con la manera más entendible, porque es una cosa que no es fácil. La rotación es para allá, supongas, pero el atlas va a girar así, siempre en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, el atlas siempre va a girar en sentido contrario, obviamente el axis va a estar acá, de manera fija, pero el atlas va a girar hacia el lado contrario, que está rotando la columna cervical. ¿Sí? Entonces, recuerden que el eje de rotación pasa por el centro de la odontoides, ¿sí? Y este giro va a ser, ¿sí? El que nos vamos a tener que acostumbrar a ver del atlas, siempre va a ser del lado contrario de las agujas del reloj, siempre va a girar de esa manera. Eso es lo que dice Capaggi, por ahora nos abstenemos de refutarlo, ¿sí? Y lo aprendemos de esa manera, mientras estén cursando. Después hay más bibliografía, hay más allá horizontes de los libros de la universidad, hay papers nuevos, hay especialidades, hay un montón de cosas en las que ustedes pueden formarse y pueden refutar. En el caso de la facultad, muchas veces uno como alumno, les digo porque me pasó, refutar la idea de un libro que está muy fijo en una materia, puede ser contraproducente. Entonces, por ahí es preferible explicárselos de esta manera. Y por ahora nos quedamos con esto. Después que se apruebe, el mundo y la realidad es otra. Bueno, ¿qué infil tenemos acá? Tenemos la cápsula articular izquierda de la articulación atlodeodontoidea que se distiende, en caso de que sea una rotación derecha. Cuando rotamos hacia la derecha, entonces el atla gira en forma contraria a las agujas del reloj, y estamos tensando la parte izquierda, tanto muscular como capsular, y se va a distender el lado derecho en caso de que rotemos para la derecha. Pero en caso de que rotemos hacia la izquierda, se va a tensar el lado derecho y se va a relajar el lado izquierdo. Esto sería en una rotación derecha, el ejemplo que les di acá. O sea, la cápsula articular, del lado de donde se rota se distiende, o sea, si yo voy hacia la derecha, la cápsula articular se va a distender, y si yo sigo hacia la derecha rotando, la cápsula del lado izquierdo se va a tensar. Acá está al revés, en realidad. Yo lo voy a borrar, porque di el ejemplo hacia la derecha. Cápsula articular derecha se distiende, y cápsula articular izquierda, o sea, al lado contrario de la rotación, se va a tensar. Acá esto, si lo van a notar, borran la parte izquierda y pongan derecho. Bien, en cuanto a las articulaciones atlantoaxiales, hay un movimiento helicoidal o de muelleo, que les suele llamar capanchi, que ocurre durante la rotación. Y ese movimiento de muelleo, que es como un barco suspendido en un muelle, pero que está anclado, va a ser cuando la masa lateral del atlas retrocede del lado de la rotación, o sea, lo mismo que el cóndilo del occipital, y del lado contrario avanza sobre la superficie articular del axis. O sea que, en una rotación, hacia la derecha, supónganse, la masa lateral del lado de la rotación se va a atrasar, y la masa del lado contrario de la rotación se va a adelantar. ¿Sí? Esto sería lo que estaría pasando en la articulación atlantoaxial. ¿Sí? Acuérdense que son artrodias y que generan movimientos activos. Bien, como Enfield tenemos el ligamento atlantoaxoideo lateral del lado opuesto. O sea que, si yo roto hacia la derecha, como venimos viendo, voy a tensar el ligamento atlantoaxipital lateral del lado izquierdo. ¿Sí? Que son estos que vamos a ver acá, esperen un poquito, vamos a sacar todo. Que yo les dije que se pueden confundir con los ligamentos alares, pero que no son los alares, así que ojo con confundirse, este ligamento. ¿Ven? Entonces tenemos acá una rotación hacia la derecha, atrasamos la masa lateral derecha, ¿sí? Se desliza hacia atrás, adelantamos la masa lateral izquierda hacia adelante para generar una rotación, acuérdense que el centro de rotación estaría aquí, en la cofisis odontoide, y tensamos el ligamento que está al lado contrario de la rotación, ¿sí? Porque al adelantarse la masa lateral del atlas izquierda, ¿sí? Genera una tensión en el ligamento lateral, ¿sí? Atlantoaxial, y este ligamento, al contrario, porque se va acercando la masa lateral hacia posterior, se va acercando cada vez más hacia el axis, ¿sí? Generamos una distensión porque el ligamento se está acercando cada vez más sus puntos de inserción. En cambio, el ligamento contrario está alejando sus puntos de inserción, por ende, genera un enfil. Bueno, chicos, larguísima la clase, me quedé sin garganta, espero que les haya gustado. A ver, esto es un resumen, del resumen, del resumen, de los resúmenes. Es más que nada una clase práctica, para que ustedes vean qué es lo que está pasando por dentro de las articulaciones, ¿sí? Así que repasen el libro que ustedes estén estudiando, no sé cuál será. Si es capanchi, si es izquierdo, no importa. Ustedes repasen, después me cuentan, si les gustó la clase le dan like, comentan y comparten con sus amigos y no olviden de seguirme. Espero verlos en la próxima clase, les mando un beso grande a todos y espero que haya servido para estudiar.